Esta semana que acabo de terminar, yo creo que lo que nos afectó fue una falta de comunicación. Perdimos el enfoque totalmente, creo que algo que nos caracteriza a nosotros del Team Famosos es que si uno no da su punto, el otro va y saca la cara y hace su punto y creo que eso fue algo que nos faltó esta semana, se vio. Totalmente de acuerdo contigo, creo que no podemos dejar que eso pase de nuevo, sabemos que fue una semana mala como dices, no podemos poner excusas. Y pues tenemos que cambiar la página, tenemos que move on, tenemos que el día de hoy salir con todo. Yo no soy el más rápido aquí, así que sé que es difícil para mí obtener los brazos de velocidad, es difícil para mí obtener metales para que sean más valiosos para que me mantenga. Yo creo que todos notamos esas ganas que Zap tenía de quedarse, él lo demostró, salió, dio la cara por sí mismo, cualquier otra atleta o cualquier otra persona al perder 2-0 yo creo que se hubiera desplomado, se hubiera ido para abajo, pero él tiene la sangre fría, se nota en cada circuito, se nota en cada punto que hace. Va sacando ventaja Horacio Gutiérrez Jr. Más rápido en el circuito hasta el momento. Un toque y Dave Zapelde pone la pizarra. Y Dave Zapelde pone la segunda victoria del equipo de los famosos 2-1 a la pizarra a favor del equipo rojo. Y Dave Zapelde. Y Dave Zapelde. Ya sabes, creo que esta semana vamos a hacer lo mismo, vamos a volver a jugar como jugamos y a tener divertido, porque quiero bailar toda la semana. Y te diré lo que, Zap no está bailando y Zap no está feliz, así que vamos a tener que ganar para que pueda bailar. Estoy totalmente de acuerdo, así que esta semana vas a bailar mucho. ¡Frefle! 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 El circuito pasado quedé sorprendido con el desempeño de Wilmary. La verdad que tiene muy buena puntería. Le quedan dos losas, le quedan una losa, le quedan tres losas a Dania. Por la victoria, Wilmary Negrón lo celebra con todo. Debutando el día de hoy en este circuito. No, no, tienes un brazo increíble. Sí, es que sabes qué, yo no sé si es que me crié con prácticamente todos chicos. Tengo un hermano que es pelotero. Y jugaba con él. Adicional, tú sabes que cuando tú te crías en el campo y quieres supongamos un mango o alguna fruta con una piedra y la tiras. ¿Dónde me crié? Que me crié si yo quería algún mango o alguna fruta, prácticamente cogí una piedra, la tiraba. Y adicional, me crié con chicos. Tengo un hermano pelotero en el cual con él jugaba constantemente. Y adicional, pues jugué softball. Y pienso pues que eso me ha ayudado bastante. Con razón. Así que pues nada, tenemos un punto fuerte por lo menos. Ver a Wilmary con ese desempeño y con esas ganas de seguir dando puntos para el equipo, la verdad me llena de alegría porque es lo que necesitamos. Oye, Kelvin, ¿quién se habrá ido de allá, de esa eliminación? Uy. ¿Quién crees? Tú que tienes más experiencia y sabes. Fíjate que el circuito siento que se le daría más a Showtime. Hablando con Kelvin, estábamos especulando a ver quién se había ido porque los dos son muy buenos. O sea, los dos me impresionaron. Pero lo vi a Showtime, lo vi como raro, ¿sí? Últimamente como que está, no sé, bajoneado, peleado con el equipo. Sí. No sé qué está pasando, pero como que ahí hay algo, una indiferencia. Vi como en un momento dado, vi todo el equipo a un lado y él solo en otro. Tenemos que aprovechar los problemas que están pasando en el equipo de los rojos. Hay distanciamiento, creo que no están muy unidos como dicen que lo son. Hay que aprovechar eso. El equipo azul ahorita está más unido que nunca. Tenemos mucha energía. Yo creo que tenemos que seguir aprovechando esta racha de victoria. y seguir ahí firme, 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 firme y seguir dándole victoria y ganándole un equipo que prácticamente ya se ve decaído. Los fans del equipo contendientes van a ver un equipo nuevo, recargado, fuerte, lleno de pilas y listo para darlo todo contra los rojos. Y se va a ver un equipo nuevo. Gracias por ver el video.